LILIANA Le damos la bienvenida a Liliana, le agradecemos por estar acá, en este espacio, que es el taller de ilustración online, así que bienvenida seas, Milondriche. Gracias, querido Carlos, hola a todos. Entonces, para empezar, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Estudiaste? ¿Hace cuánto dibujas? Yo estudié artes visuales, yo soy, por profesión soy artista visual, pero me he dedicado prácticamente desde que, no, un año después de que salí, empecé a diseñar en forma como independiente y bueno, ahí me casé. Y con una fuerte inclinación hacia el dibujo, porque además estudié en artes como siete semestres o seis semestres de dibujo, súper constante, entonces tenía que hacer su efecto. Yo soy como de esos casos, yo no soy de esos casos en que dicen, sí, yo dibujo desde que tenía tres años, en cada papel, o dibujaba a los supercampeones, los caballeros del zodiaco, no. Yo la verdad nunca fui tan dibujante, prefería jugar yermis, prefería ir a, no sé, a darle puños a los niños que me gustaban, prefería salir a la calle, yo no era muy de quedarme como a colorear cosas o a leer, no era tan delicada realmente. Y de hecho, cuando escogí carrera, iba a estudiar medios audiovisuales, pero entre mi papá y mi hermana me convencieron y me dijeron, no, pues entro a estudiar artes visuales, mi hermana ya estaba en la carrera y ahí puedes hacer énfasis audiovisual. Fue lo que hice y desde el primer semestre empecé a dibujar y a sacar cincos en dibujo, cosa que no me esperaba, que ninguno en la casa se esperaba tampoco, porque una de las razones por las que yo les decía yo no quiero estudiar artes es porque les dije yo no quiero pintar, yo no quiero dibujar, yo lo que quiero es tomar fotos, pero nada, me duró muy poco tiempo como esa negación del dibujo y desde entonces he estado dibujando todo el tiempo. Bueno, ¿en qué momento empezaste a trabajar profesionalmente en ilustración? ¿Y cuáles fueron esos primeros logros profesionales, esas primeras publicaciones que hiciste, mi ilustradora? Yo no recuerdo especialmente el año, debió ser más o menos el 2008, 2009, y tengo mucha gratitud hacia Sanita, hacia Bacánica, porque ellos fueron el primer lugar en el que pude publicar ilustraciones mías como ilustradora, porque ya había hecho muchos trabajos de diseño, pero digamos que me diera la libertad y que creyera en mí cuando yo solo tenía un flicker, digamos que muy modesto, tuve la oportunidad de diseñar para, de ilustrar para Sanitas, para la revista Bienestar y me abrieron muchísimas puertas, entonces siento mucha gratitud hacia ellos por eso. Muy bien. ¿Y cómo fue esa primera experiencia como ilustradora? Yo tuve un flicker muy, nada, como muy personal y muy universitario, y lo cerré y volví a flicker como parte de una estrategia porque dije, yo quiero volverme ilustradora. Digamos que ahorita me gusta estar entre el diseño y la ilustración, pero en ese momento quise ser ilustradora, quise tener más oportunidades y empecé a dibujar canciones que me gustaban, empecé a dibujar citas de libros, hacer dibujos inventados porque no tenía clientes para demostrar las capacidades que yo tenía. Entonces me inventé un portafolio que yo misma codifique en tablas porque no tenía conocimientos tampoco, mucho de web, pero pues lo hice, y al tiempo alimenté el flicker. Entonces esa fue como la primera plataforma en la que pude presentar mis trabajos, y a través de eso fue que llegaron a mí. En tu estudio, Lilondra, ¿en qué momento decidiste abrir tu estudio? Cuéntanos más o menos cómo fue ese proceso de organizarte, de crear un espacio, de crear un portafolio, de pensar en servicios, bueno, eso lleva todo un proceso. Pues ya ves que no es como que yo tenga un plan, parece, pero no es que yo tenga un Excel súper complejo con fechas que diga, a esta fecha la meta es esta o esta otra, digamos que es una dinámica que ha sido muy intuitiva, y no tengo una concepción de estudio como tan tradicional, aunque en este momento, por ejemplo, sí estoy buscando mutar un poco a eso de compartir espacio físico en especial. Pero en el camino, yo siempre he tenido la concepción de que necesitamos construir redes de colaboración para afrontarnos a proyectos grandes, proyectos ambiciosos, porque hay un momento en que uno ya se empieza a repetir de hacer el mismo proyecto del mismo tamaño, pero lo que cambia es el tema. Entonces, si uno quiere aspirar a tener proyectos generosos, proyectos que tengan un proceso, que crezcan en ese proceso de desarrollo, hay que trabajar de la mano de otras personas, eso hace la diferencia. Entonces, la concepción que yo tengo es que definitivamente hay que crear una red alrededor tuyo como profesional independiente en las que tú puedas, mediante un proyecto, entonces construyes el equipo a la medida para ese proyecto y lo desarrollas y llegas a su final. Y de repente a mí me sale un proyecto, le sale a alguno de mis colaboradores y nos unimos de manera que podamos sacarlo adelante. Digamos que son como sociedades temporales o algo así, que me parece que es muy poderoso. Te llega un proyecto y ¿qué es lo primero que haces? Ya dijiste que no tienes una tabla de Excel con fechas, pero... Pero uno sí tiene una metodología y en eso yo creo que sí me gusta ser muy enfática y es que la disciplina hace la diferencia. Hay personas que asocian el ser creativo con el ser desordenado y yo no soy una de ellas. Pues definitivamente creo que uno tiene que ser disciplinado y organizado para lograr resultados porque, no sé, de repente abandonas cosas, te quedas a la mitad, a mí me gusta empezar las cosas y terminarlas. Entonces en eso sí soy súper disciplinada. Y si tengo una metodología, pues llega un cliente con unas ciertas necesidades. Si esas necesidades las puedo suplir yo y... Digamos que todo está dentro de mis capacidades y del alcance que tiene dentro del cronograma del proyecto, lo que el paso a seguir es cotizar inmediatamente. Yo no envío propuestas, no envío nada gráfico hasta que no hablemos claramente de tiempos y de dinero. Y eso es algo que uno aprende con el tiempo. En comienzo me temblaba la mano y ya no. Pues ya es... Lo primero que hay que hacer es hablar de, bueno, este proyecto, qué presupuesto hay, estamos de acuerdo, estamos alineados, ok. Ya empezamos a hablar de propuestas. En proyectos de ilustración realmente las peticiones son más concretas y siempre te dicen como, mira, tenemos este contenido, hay que ilustrarlo y el proceso básicamente es como cotizarlo, arrancamos, de pronto hacemos unos avances o cuando ya uno tiene una relación con el cliente de mucho tiempo, pues realmente uno entrega, se hacen ajustes, una ronda o dos rondas de ajustes y entregamos. Digamos que es un proceso mucho más simple en ilustración que en diseño, en diseño varía mucho más. Este es el anuncio de la sección más querida del taller que es Consejo de Colegas. ¡Bien! ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué le aconsejas a quienes están pasando por este aprendizaje en la ilustración? Yo creo que es muy importante ser disciplinados. Disciplinados como organizarse, levantarse temprano, bañarse. Bueno, yo no me destaco por levantarme a las 5 de la mañana tampoco, pero no levantarse, o sea, no dejar que te coja el día y hacer las cosas en la noche desordenadamente, porque esa disciplina te da un rigor que es muy chévere y que empieza a valer mucho con los años. Y una cosa que me quedó de una charla pasada, porque he visto las que han hecho con tus súper invitados, fue un consejo que dio Laura Osorno y que lo voy a recordar, así para siempre, y es ser chévere. Y eso se refleja en muchas cosas, es como ser una persona amable, tratar de comunicarte bien con tu cliente, tratar de entenderlo, relacionarte de una manera cercana para que te pongas en su lugar, eso hace la diferencia. Tener una comunicación cercana con el cliente cambia mucho la dinámica del proyecto. Y también ayuda mucho a uno aprender a identificar qué tipo de clientes funcionan mejor que otros. Entonces, en resumen, levántate temprano, bañate y sé chévere. Sería. Lilondra, recomienda.